Ezequiel, querido. Cristian, estamos comunicados con el titular del sindicato de camioneros, Pablo Moyano. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Cristian Escrilec, te saluda desde Quilmes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, todos, todos. Hola, ¿me escuchás bien? Sí. ¿Yo soy vos? Sí, perfectamente. Bueno, hablábamos con gente del gremio, ya con Mancilla, que está ahí frente al municipio de Quilmes, rodeado el municipio con camiones. ¿Hasta dónde va este conflicto? Este conflicto va hasta que se garantice la continuidad laboral de los 400 trabajadores camioneros que prestan servicio en Quilmes y que se lo repite el convenio. El sueldo, las vacaciones, y bueno, todos los beneficios que nosotros tenemos dentro de nuestra organización. Bueno, obviamente hablábamos recién con la gente del gobierno y nos decía que han hecho algún ofrecimiento, que era sumarlos como trabajadores municipales. Bueno, que le pregunte, que salga el señor Gutiérrez, le salga el señor Gutiérrez a una asamblea a los 400 trabajadores y que le diga, muchachos, le pago la organización y pago a los 100 municipales por la mitad del sueldo. Que se lo pague él, que se lo pague él. Ahí ellos están buscando y yo te lo digo, que tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, dos, tres muertos, porque la gente está dispuesta a defender su puesto de trabajo y a defender su dignidad. Ahora, que se hizo, que se hace el revolucionario del movimiento nacional y popular, que es un dirigente del movimiento obrero, no puede permitir bajarle el suelo a los trabajadores. Porque los 400 trabajadores que hoy prestan servicio para una empresa son vecinos de Quilmes, no son extraterrestres. Él tiene que respetar de dónde es la gente. Ahora, Pablo, ¿vos crees que este conflicto puede llegar a traer muertos, como decías recién? Que sea lo que sea, hermano. Vos preguntále a un trabajador. Hoy, hoy, el labor, el trabajo es la vida. Y si vos te dejan sin trabajo, bueno, perdés media vida. Y la media vida la vas a defender peleando. Y sí, ellos están buscando el señor este Gutiérrez, que ayer la veíamos, que ayer lo vemos, o siempre lo vemos aplaudiendo como un monigote, por eso un monigote, aplaudiendo los discursos de la presidenta. Presidenta, él es un dirigente de movimiento obrero y tiene que defender el trabajo y la dignidad de los trabajadores. No puede ser que un día para el otro se pongan las cooperativas, porque son todas cooperativas truchas, que no tienen obra social, que no tienen ninguna defensa de los trabajadores, y él quiere reemplazar los trabajadores con un trabajo digno para bajar el suelo. Que siguen y chorear con las viviendas que hicieron, que son todas truchas, que siguen y chorear con los bingos, con todos los negocios que tengan, pero que no se agarre con los trabajadores. Porque nosotros vamos a defender el último puesto de trabajo con todo lo que sea necesario. Y él va a ser responsable, y él va a ser responsable de lo que pase. Porque los trabajadores, el camionero, perder el trabajo, perder media vida. Y la media vida que nos queda, la van a defender como sea. Pablo, dos cortitas más. ¿Te reunirías con Gutiérrez? ¿Tienen previsto reunirse con Gutiérrez para negociar? No, 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 no tengo nada que ver. Con ese traidor, pues es un traidor. Es un traidor. Dirigente del movimiento obrero es un traidor. Porque no puede permitir rebajar los salarios. Se chorearon toda la dieta en Quilme, por eso perdió como perro las últimas elecciones. Las perdió, porque la gente lo repudia. La repudia. Y bueno, pero que no haga ajuste con los trabajadores. Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo como sea. Ahora, Pablo, así la última. Si no hay reunión y están en este punto crítico, ¿cómo se arregla? No, no hay reunión, hermano, no hay reunión. Hicimos 20 reuniones en el Ministerio de Trabajo. Él tiene una decisión, bueno, que se la banque, que se la banque. Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo como sea. Ya nos va a defender como sea. Y le digo a este señor que viene de un gremio histórico, como el abogó, no puede permitir, dijimos, no es joder. Un gremio históricamente que defendió los trabajadores. Y este señor queda a municipalizar los servicios que 400 puestos de trabajo y rebajarle los salarios. Que se la banque, que se la banque, y yo le digo, y yo se le digo a todos los punteros de Quilme, a la Cámpora y a este señor que se la banque. Porque nosotros ya empezamos el paro, vamos a hacer un acto multitudinario en la puerta de la municipalidad de Quilme. Y que él salga y que le diga los beneficios que tiene a los trabajadores del camionero, que le va a rebajar los salarios. ¿Va en un paro general de camioneros? Va de un paro nacional y vamos a hacer todo lo que sea. Pero yo quiero que este señor salga a la calle y que se lo pique a los trabajadores. Porque son 400 puestos de trabajo que viven en Quilme. No viven en otro país, viven en Quilme. Y tendrá a la familia, a los trabajadores, y se lo vamos a llevar a la puerta de la casa. Que se la banque, porque es un traidor, porque es un dirigente de movimiento obrero. Es un traidor que va y aplaude la política de la presidenta, rebajándole los salarios a los trabajadores. Pablo Moyano, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sí, chau, chau. El termómetro Información con temperatura, radio con opinión